¿Qué tal amigos de Elocuencia? Estamos ahorita ya con Carlos Quejos. Carlos, cuéntanos un poco acerca ahorita ya del Festival de Terror. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Va a ser en Real del Monte. Cuéntanos un poco de ello. Bueno, va a estar increíble. Va a haber casas del terror, un ciclo de terror. Va a haber un camioncito que se llama Los Exorcistas, que los vamos a llevar a todos lados. El día 30 va a haber conciertos, toca los casa, aquí están conmigo. Y van a estar presentándose ahí. Y va a ser toda una mega rodada con todos. Entonces va a ser un concierto muy biker. Y créanme que no voy a permitir a nadie. Porque al primero que quiera pasarse de vivo, hay instrucciones mías de que lo van a detener. Y lo van a detener hasta el lunes. Y le van a tumbar la moto. Entonces se la llevan a correr. Así es que váyanse con toda la seguridad del mundo porque va a estar de 10. Oye, ¿y eso es lo que te caracteriza, no precisamente esta situación? Si alguien no quiere, ¿tú entrarás directamente a detenerlo? Claro, si es necesario, si nadie va a venir a echar a perder este evento. Y bueno, pues ya nada más invitan al público de Elocuencia para que puedan llegar también a este evento. Bueno, pues están todos invitados. Festival Mágico del Horror Real del Monte a partir del día primero de octubre. Muchas gracias. Suerte. Ya vieron amigos de Elocuencia, estuvimos esta tarde noche. Y estamos transmitiendo exactamente desde Casa Cañitas, podemos ver por acá. Se va a ir también desde su bike, desde su motoneta. Y miren, por acá podemos ver todo el escenario. Vamos directamente desde Casa Cañitas. Y aquí es donde se transmitió esta conferencia de prensa, donde pudieron ver que estarán todos estos personajes directamente. Y bueno, pues no se perderán esta diversión. Todo el pueblo ya lo conocen. Alguna vez hemos transmitido desde Real del Monte. Hemos llevado estas atracciones. Y pues esta no los... Pues también ustedes los sorprenderán muchísimo lo que estarán transmitiendo, porque serán en el escenario totalmente en vivo. Y pues aquí en Real del Monte. Allá tuvimos a Carlos Trejo. Y pues, soy Citalia Bejarano, no se olviden de compartir nuestras redes. Aquí estamos en Facebook como Elocuencia. Y estamos en Instagram como Elocuencia, Elocuencia. Y YouTube y TikTok como Elocuencia MX. No se olviden de compartir esta sección. Gracias. Estuvo con ustedes. Citalia Bejarano, me despido. Adiós.